Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí de otro lado, ahí, perdón, del otro lado como todos los días, aquí también, gracias por estar aquí a ustedes. Un placer, querida, gracias a vos, más justo, me gusta que vengan todos los días, de lunes a viernes, ¿eh? Después de lo que di ayer no me iba a perder de venir hoy, si ayer ibas por el piso, quiero ver por dónde te revolcaste. Se puso los zapatos, para hoy tengo una sorpresa. Quiero performant por las paredes. ¿Todavía no quedó, a pesar de todo lo que hizo? No, no quedé, no, no, no. ¿Pero qué más hay que hacer? Estoy preparando una canción, ¿no? Para el viernes, voy a hacer un musical, a los Ricardo Ford, que Dios lo tenga. No estaría nada mal que nos haga un casting a todas, no estaría mal. Con lo de ayer ya me gustó. Pero, bueno, hay una parte que va a ser vestida. Yo paso. Bueno, que en realidad todas vamos a estar vestidas, vos tenés que imaginar. Cada una tiene que hacer su gracia. ¿Por qué no hablas por vos? Qué feo, qué feo que no me dejes crear a mí. No, porque a mí lo que pasa es que la gente cuando me ven a mí sueñan con empezar a desnudarse. Sí. Y vos venís y le ponés el coto. Claro, es verdad. No hagas chivos, por favor, no hagas chivos. Hagan lo que quieran, pero yo voy a venir vestida por vos, sobre todo, que estás del otro lado, que seguramente estás merendando. Y decís, uy, qué fuerte. ¿Cuánta calle, cuánto empedrado hay en Canal 9, no? Ay, qué baqueta. Viste que con la ropa más o menos, pero hay telas que... Dicen, ¿por qué me puse este pantalón? Que, disculpen, la celulita dice, es toda mía, eh, gracias. Va por cuenta mía. Mala mía, mala mía. Viste, bueno, vamos a empezar. Que es un magazine para informarlos, a ustedes que están del otro lado, esperando toda la información. No, programa cargadísimo. Vamos a ir a Moreno. Primero, obviamente, después vamos a ampliar con Carlita, porque hoy es 24 de marzo. Es una fecha muy, muy importante. Muy importante. Así que memoria, verdad y justicia. Nunca más. Da 45 años del golpe militar. Perdón, te digo esto, del golpe cílico, empresarial, militar. Militar y de la iglesia, ¿no? Porque ahí hubo colaborar con todos, nadie se quedó afuera. Y para que pase semejante cosa, había mucha gente en complicidad. Así que después Carlita nos va a estar ampliando, pero no queríamos dejar de decirlo. Bueno, ahora sí vamos a ir con Maya, con Maya Kerchen, que está en Moreno. Otra vez la inseguridad, otra vez tremendo. En este caso, murieron dos personas en un intento de asalto. Intentaron asaltar a un vecino de la zona, en Moreno. Y este hombre se defendió y mató a dos de ellos y uno logró escaparse. Ahora vamos a ir con May. Si mal no recuerdo, está ahí May. Si mal no recuerdo, es un hombre y una mujer quienes pierden la vida, ¿no? En este tiroteo. Que murieron más adelante. Ellos se fueron con su auto y más adelante, por motivo, obviamente, de los tiros de quien se defendió del asalto, murieron. May, ¿cómo estás? Contame, ¿cómo está la situación? Si se sabe algo de esta tercera persona que escapó. Y del hombre que está detenido, ¿no? Obviamente. Hola, Mascu. Así es, Mascu, porque, bueno, esto sucedió el martes a las 2 menos 20 de la mañana. Se trata de un excombatiente de Malvinas que regresaba a su casa con sus dos nietos menores de edad. ¿Por qué? Porque ese día justo estaban operando a su hijo. Entonces dijo, bueno, me voy a llevar a mis nietos a casa. Y cuando está bajando del auto para abrir el portón y poder ingresar el auto, ve que una camioneta cangú, que ya los había pasado, retrocede. Y fue un frenazo al lado de ellos para saltarlos. La camioneta estaba siendo acompañada por una moto donde había una tercera persona. El auto era manejado por una pareja que estaban dentro de la cangú. La tercera persona iba en moto. Y también había una moto que era exactamente una acompañante. Te voy a mostrar la cantidad de vecinos que vinieron hoy a pedir, por un lado, justicia, porque hoy esta persona que intentó defenderse a los disparos, y es como dos de los delincuentes terminan falleciendo a ocho cuadras del lugar luego de escapar, están pidiendo justicia porque en este momento esta persona está detenida. El día de mañana va a estar declarando, está detenido, el día de mañana va a estar declarando en la fiscalía. Todavía no tenemos información del tercer delincuente que logró escapar, y tampoco tenemos información del arma del tercer delincuente. Todos los vecinos que están acá hoy, abajo de la lluvia, están para pedir justicia y reclamar por mayor seguridad. Por ejemplo, vamos a hablar con Susana, que minutos previos a salir al aire me contaba las situaciones diarias de violencia y robos que sufren. Susana, ¿qué tal? ¿Podrías relatarnos lo que nos contabas hoy? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Susana, gracias por la comunicación. Bueno, mira, en primer lugar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. En primer lugar, queremos la pronta liberación de Claudio, que es un vecino que también expuso su vida porque era la de él o lo de los ladrones. Entonces, queremos la liberación de él, porque en este momento, lamentablemente, los ladrones están, digamos, estamos al acecho nosotros. Y en segundo lugar, te digo, ya no podemos más acá en el barrio los robos que hay continuamente de celulares, carteras, motos, autos, lo que sea, lo que sea. Ya no se puede más, es una pena, es muy triste vivir así, es muy triste salir de tu casa, no sabés si volvés, estamos incomunicados, porque no podemos llevar celulares porque, bueno, volvemos sin el celular y no sabemos si volvemos con vida a la casa. Así que, bueno, es muy triste esto, muy triste. Ahora, las autoridades nunca están... ¿Intendenta? No sabemos, no le vemos la cara, no sabemos quién es la intendenta. Susana... Nunca pisó acá, nada, 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 sí, te escucho. Susana, ustedes a esta altura, por lo que vos decías, salen sin celular, sin billetera, digo, entendiendo un poco la situación, si están tan acostumbrados, lamentablemente, a robos en auto, en moto, digo, la situación que vive este hombre con una camioneta y una moto que los encierra, digo, no es que él creyó, digo, la situación es bastante común, lamentablemente, lo que pasa en el barrio, que la inseguridad es diaria. No hay patrulleros, no hay nada. Sí, 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 es en todo momento, en todo momento. No, no, patrulleros pasan muy de vez en cuando, tenemos un destacamento de la gendarmería, pero bueno, pasan muy poco. Claro. Motos policiales, hay dos que circulan muy de vez en cuando. Sí, brillan por su ausencia. Llamás a 911 y no tenés respuesta. No, no, es muy difícil la situación que estamos viviendo. Susana... Pero muy, muy, ya es el extremo esto. Se te escucha hablar de manera muy clara en relación a lo que vienen pasando en el barrio, pero imagino que tanto vos como todos los vecinos que están en este momento ahí se ven identificados con la situación de este vecino porque entiendo que les podría haber pasado a cualquiera de ustedes. ¿Sabés si hubo otros casos de defensa propia en relación a robos en el barrio y alguien que haya pasado por esta situación anteriormente? Sí, 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 hubo a la vuelta de mi casa también un caso de defensa propia y bueno, lamentablemente la persona se tuvo que mudar de barrio porque bueno, es como que te digo, vos haces algo en defensa propia y los ladrones lo que hacen después es venir y terminar con vos. Por otra venganza. Claro, represaria. Las leyes no cambian, no cambian las leyes, estamos expuestos a todo. Mirá, José, recién a lo que preguntabas si hay otros casos de violencia, te voy a mostrar porque, por ejemplo, Laura, que está acá con nosotros también, ella sufrió una paliza en un intento de robo. Vamos a preguntarle, bueno, Laura, ¿cómo fue la situación? Vos estabas en la calle, te quisieron robar, ¿qué? Sí, volví a trabajar a las 10 de la noche y bueno, voy al kiosco porque estamos siempre los vecinos ahí y nada, paró un auto, me pegaron dos piñas, me querían sacar la cartera, no, porque no se la quería dar, bueno, me dieron una paliza, salieron los vecinos a... A defenderte. Así que bueno. Laura. Así estamos, estamos cansados. Una locura lo que viven. Una locura. Laura, la inseguridad, la inseguridad una y otra vez, vos decís que te atacaron a las 10 de la noche, este señor a medianoche, esto pasa en un horario especial, los pueden sorprender en cualquier momento del día, ¿cómo se preparan, por ejemplo, a la mañana a la hora de ir a trabajar, de ir a tomar un colectivo, de estar en la parada, se organizan entre los vecinos? Por lo menos yo acompaño a mi hijo a tomar el colectivo, tenemos los vecinos, tratamos de salir todos más o menos a la misma hora, pero te ven solos y te roban. Hace cinco días robaron el almacén de acá a la vuelta, robaron una moto a mano armada, o sea, estamos cansados. Parece como una zona liberada, es un horror. Queremos trabajar, o sea, el chorro, el ladrón, está mejor que nosotros, o sea, está libre. Ahora está Claudio, que es un chavo laburante, que con su familia siempre, la abrió toda su vida. Claro, Claudio está detenido. O sea, no podemos matar por estos hijos de mil. Claudio está detenido. Repasemos un poquito lo que pasaba en la madrugada. Claudio había tenido que salir de urgencia, a ver, ahí muy cerquita, que vive a su hijo, enfermo, que termina siendo operado, y cuando vuelve, lo interceptan con una camioneta, él logra ingresar a la casa. La camioneta era robada. La camioneta era robada y las personas tenían antecedentes ya en varias ocasiones por roba. Ahora, él entra a la casa, le dice a la mujer que no salga, y él sale disparando. Por esto todavía, Claudio, es que está detenido, perdón, y va a tener que declarar. La gente no había entrado, él entra a su casa, él logra entrar a su casa, los ladrones estaban fuera de la casa, él le dice a la mujer que se queda dentro de la casa, y él empieza a disparar. Entonces, Evalúa, exceso de legítima defensa. Evalúa, exceso de legítima defensa. Hay que ver el tema del arma, ¿no? Hay que ver el arma, es un ex veterano de guerra, que seguramente tenía la aportación de arma, al que seguramente, o sea, esta gente eran delincuentes, lo estaban esperando, lo intentan interceptar, pero él empieza a disparar desde... Él sale de la casa persiguiendo a los ladrones. La camioneta ya había pasado varias veces. La camioneta había pasado varias veces, absolutamente. Bueno, pero por eso es que él todavía está detenido. ¿Ustedes también están armados en su casa para cuidarse? La mayoría de los vecinos, sí. Es tremendo eso. Claro, lo que pasa es que el tema es, sin justificar absolutamente nada, es el hartazgo de la gente que no le queda otra que salir a defenderse todo el tiempo por la UCL, por la UCL, por la UCL, por la UCL, por la UCL. Porque todos los días, es a la mañana, a la tarde, a la noche, van sin celular, van sin billetera. ¿Me hablás? Sí, pero con un hijo enfermo que fue operado esa noche también. Y que venía con sus nietos y que la camioneta ya había pasado varias veces. No, no, nosotros lo comprendemos, pero hay una situación que tiene que ver. Esa persona igual terminó matando a dos, por más que a lo mejor en su lugar hubiéramos hecho a Luis, a los tíos, a los tíos, tratando de reflexionar un poco sobre esto. Esa persona va a cargar con dos muertos por esta situación en su vida, pero además de todo eso, está preso. Quiero decir, entonces hay que pensar cuál es la situación. Por supuesto que uno tiene que defenderse y defender a la familia, pero guarda, porque no está bien. No, por eso, no tiene que necesitarse algo. Claramente que no está bien, se puede comprender la situación de la adrenalina, de la locura, de que es un barrio tremendamente seguro. Del enojo, del hielo, de todo. Obviamente que no estamos de acuerdo para nada con esto, porque para eso hasta la justicia, a pesar de que en este barrio está ausente, pero de ninguna manera uno puede salir a abandonar. Pero es una zona liberada también, ¿no? Porque además la situación es esta, como decía Carlita, que Claudio ahora está detenido, no se sabe si va a salir. Y encima de todo lo que le pasó. Y toda la situación que le espera. Maxu, si me permitís, puedo agregar una información, porque el día de ayer los vecinos ya se habían reunido para pedir justicia por Claudio, y mientras se reunían acá, a una cuadra, le estaban robando a mano armada a otra persona. Vamos a hablar con una de las testigos que vio esa ropa mano armada. Le acabamos de pasar un video a la producción para que puedan mostrar las imágenes que... Sí, lo estamos viendo, May. Bueno, lograron capturar las imágenes que pusieron los propios vecinos, ¿no es así? Sí, lo estamos viendo. Claro, esto pasó ayer. Hola, Maxu, ¿cómo estás? Hola, gracias. Mira, yo tengo un... Justo a la vuelta de lo que está pasando, yo tengo un kiosco a las seis y media de la tarde, después que nos fuimos de acá de reunirnos, estábamos con dos vecinas hablando en la vereda de este tema, y adelante de nosotros, a 20 metros, pasó el chico con la moto, uno a moto atrás, sacaron un arma, le pusieron el arma en la cabeza, o sea, seis y media de la tarde, y toda la gente en la vereda, ¿eh? O sea, la impunidad que tienen de actuar, y bueno, quedó registrado en las cámaras porque te comento, estas cámaras son cámaras que pagamos entre los vecinos. Eso te iba a preguntar, si las cámaras, si ustedes están con alarma vecinal, y si las cámaras son de ustedes, va, apuesta por ustedes. Es todo exacto. De hecho, solamente ni siquiera es eso. Tenemos las alarmas que las pagamos entre los vecinos, las cámaras entre los vecinos, y hace un mes atrás tuvimos que llamar a una persona de la municipalidad, juntar plata entre los vecinos, y pagarle para que nos arregle el alumbrado público. Y cuando ustedes reclaman, ¿qué les desean? Pero lo pagamos nosotros. El arreglo de la luz. Los reclamos se hacen en este momento, vía, por la pandemia, todo telefónico, donde te toman el número de reclamo. ¿No hay respuesta alguna? Tenés que esperar que alguien venga a responder, pero como nadie llega, y esto es una boca de lobo, tuvimos que juntar plata entre nosotros, y pagarlo a nosotros. De una persona de la misma municipalidad. Delirio. Es bárbaro. Te consulto algo en particular que tenga que ver con... Te quiero consultar algo que tenga que ver puntualmente con los robos que ocurren en la calle. Casi todos los robos que ustedes relatan, o las situaciones se dan en la vereda, en la calle, no se dan puertas para adentro. En el caso de Claudio, Claudio entró a buscar el arma, pero el hecho se produjo en la puerta. No, de hecho, mirá, te comento. O se producen puertas para adentro. Contame eso. No, no, esto se produjo en la puerta, en la puerta de su casa. Igual te cuento, hace dos meses, más o menos, acá a una cuadra, un domingo, a las 11 de la noche, sí, ahora dos o tres meses, entraron a una vecina, estacionaron dos coches, cruzaron el paredón, entraron a su casa, los ataron, y les vaciaron la casa. Y te estoy diciendo que esto viene sucediendo, en estos últimos seis meses, esto es un desastre. Con lo cual los robos no son solo de puerta para afuera, son también dentro de las casas. La agresión es también puerta para adentro. La locura. Exacto. De hecho, Pau, mirá, acá se acaba de acercar un vecino que dice, a mí también me robaron. Vamos a preguntarle cómo fue en su caso. No frena nunca. Que le robaron. Fue en la calle, entraron a su casa, ¿cómo le robaron? No, 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 entrando a la puerta de mi casa, llegaba con mi esposa, y menos mal que los vecinos vieron, igual nos robaron, nos llevaron el auto, nos llevaron un televisor, entraron, pero los vecinos salieron, mis vecinos, tres vecinos, y lo empezaron a tirar piedras. Y de esa manera, diríamos, los espantaron, porque la idea que tenemos todos los vecinos de acá es que no tienen que entrar. Si te agarran, es que no tienen que entrar. Porque si están adentro, ya estás liquidado. Entonces, me salvaron a mí los vecinos que empezaron a hacer tal bulla, tirando piedras de atrás de los árboles, a los tipos que tenían armas en la mano. Cualquiera. Así que, imaginate de lo que estamos hablando, ¿no? Claro, el caso de Claudio es especial, por el hecho... ¿Y si me permitís una más? Sí. Todos los vecinos de acá tenemos nuestro grupo de Facebook. Es constante, pero te diría, cada cuatro horas, la moto roja, la moto negra con los dos de la capucha, ya vivimos así. Ya lo conocen. Claro, dan como alertas internas. El mensaje de todos nosotros es la moto con tal o con dos o con... Es un delirio. Es así. Esto ya nos acostumbramos. Ya sabemos que cómo... que tenemos que hacer padres remiseros, que salimos todo el tiempo, es hacer un grupo comando para entrar y salir de tu casa. Claro. Es una barbaridad. Sí, hay que ver el caso de Claudio específicamente por el hecho de que él ya había logrado, digamos, de alguna manera, liberarse de los delincuentes y es él el que ataca primero. Pero, sin lugar a dudas, lo que están sufriendo es una palabra en seguridad tremenda. Ahora, te quiero preguntar a vos... Ahora es el miedo que se metan, ¿no? Era de una moto, eran dos autos. Ahora, cuando ustedes encuentran, por ejemplo, a estos delincuentes que recién veíamos en la pantalla, ¿no? Que los filman robando una moto u otros que captan también en la vía pública con las cámaras que ustedes pusieron. Cuando ustedes llevan estas filmaciones a la comisaría o a la fiscalía, ¿qué les dicen? ¿Les toman la denuncia? ¿Salen a buscarlos? En el caso mío, tuvimos que hacer un operativo para llevarle a la policía las pruebas del fulano que era este y este y tengo que decir que con todas las pruebas ahí se movilizaron, pero no hay trabajo previo, nadie nos cuida antes de que pase. Yo sé que vos estás diciendo ahora y si hicieron o no hicieron, el problema es por qué llega a pasar esto. Claro, claro. Porque si vos ves el estado de la camioneta que anda acá, vos no se la compras ni en pedo. Claro. Están destruidos. Los changos andan los picapiedras parece, los patrulleros sin piso. Recién decías que cada cuatro horas se produce un asalto más o menos y ahora también estás diciendo que los patrulleros están en mal estado y que no llegan a cuidarlos, pero en algún momento pensaron que es un barrio liberado, que es una zona liberada, que no los cuidan por algo. Es lo personal, pero yo no lo voy a decir por la gente. Yo no voy a decir que está liberado porque que esté liberado significa que hay alguien que hace plata con esto. Yo no puedo decir que el comisario de la tal o de tal hace plata con eso. Yo no digo eso. Lo que sí digo es que no están. Estar liberado significa que alguien hace negocio con eso. Yo no estoy. Yo no sé si la poli hace negocio con eso. Ahora, May. Lo que es concreto es que no están. Que no hay nadie cuidándonos. Si vos ves los móviles que tienen, Maju, te cuento que no son los únicos que fueron asaltados. Son varios los vecinos los que mientras hacemos la nota se siguen acercando para decir a mí también me robaron. Yo quiero contar lo que me pasó para que no vuelva a pasar. Vamos a hablar con otra vecina. ¿Qué fue lo que sucedió en tu caso? Bueno, en mi casa me entraron a robar dos veces. La primera fue el 19 de marzo cuando se decretó la cuarentena estábamos comprando en el centro y una hora y media tardamos. Entraron y desvalijaron todo lo que pudieron y el 27 de diciembre volvieron a entrar. No sabemos la realidad si son los mismos pero rompieron una ventana. Gracias a Dios no estábamos. La verdad que se llevaron todo. Se llevaron yo tuve familia recién el 7 de marzo y se llevaron cosas de mi hijo ropa. La verdad que lo que no pudieron llevarse lo rompieron también. Es tremendo May cuando la falta de garantías y la falta de cuidado de quienes no tienen la responsabilidad de brindarnos seguridad nos dejan esta situación en la que parece que nos tenemos que defender porque dejame agregarte algunos datos los dos delincuentes muertos son Priscila Trigo y Nicolás Villalba de 28 y 21 años en el caso de Priscila Trigo tenía un pedido de captura que estaba vigente justamente por robo con armas en el caso de Nicolás Villalba había sido puesto en libertad en diciembre hace muy poquito por robo agravado que involucraba a un menor pero atención a algo que no es menor al momento todavía no hay confirmación de que en la camioneta que sí estaba llena de disparos en donde encuentran a los dos delincuentes muertos hubieran armas entonces vos tenés hoy a Claudio a un vecino que interpretó con mucha razón seguramente que iba a ser asaltado que ingresa en su casa que le dice a su mujer que no salga que sale que empieza a disparar y que hoy está detenido por doble homicidio agravado por uso de arma de fuego entonces ojo porque por defendernos o por creer que nos estamos defendiendo terminamos convirtiéndonos nosotros en delincuentes también hay un dato que no es menor que lo estamos pasando por alto que es que es un excombatiente nosotros nos podemos poner en la piel de cualquier vecino que reacciona frente a una situación de manera desmedida o medida pero creo que en la piel de un excombatiente no hay forma de ponernos porque creo que su psiquis su vida y su historia está atravesada por situaciones extracotidianas sin hablar sin hablar del abandono que sufrieron además entonces me parece que eso más allá de la situación personal en la que él se encuentre supongo quiero suponer que es un atenuante pero si no confirman que en la camioneta hubieran armas si no habían armas si los dos delincuentes no estaban armados está en serios problemas y hacer un veterano tiene doblemente responsabilidad por tener tenencia de un arma de fuego o sea es doblemente responsable por las decisiones que tome al utilizar está todo pensado al revés o soy yo lo que pasa es que también da cuenta del nivel de paranoia con el que se vive obvio porque hay un momento donde reaccionas por acción no por lo que está pasando no importa si el tipo tenía el arma o no obviamente que sí importa pero lo que me refiero es que lo que te pasa en el momento es que no vi el arma pero la puede tener se me pueden meter mientras tanto su hijo estaba enfermo y lo tenía que llevar a operar también hay que ver si la persona que se escapa en la moto no estaba armada porque no sabemos qué es lo que cuenta el claudio que está detenido quizás la persona en la moto sí estaba armada y lo apuntó Maite quiero preguntar algo el barrio en donde vos estás por ahí le podés preguntar a los vecinos ¿tiene algún corredor directo hacia alguna ruta donde los delincuentes se puedan escapar? porque cuando pasan tanta cantidad de delitos en un determinado barrio en unas determinadas cuadras es porque tienen un corredor rápido de escape hacia alguna vía de autopista General Paz algo que les quede muy cómodo como para escapar lo tienen de hecho lo tienen el corredor que tienen cerca para poder escapar ¿cuál sería en este caso? colectora que tenemos acá tres cuadras tres cuadras tenemos ruta 23 que va para San Miguel acá y no hay retenes policiales no hay retenes no hay controles tenemos tres salidas digo sabés que está el acceso este sabés que está la ruta tenemos CPU tenemos uno acá en la entrada en colectora y otro para el otro lado también en Victorica y colectora pero no olvidate no le pidas ayuda porque no pueden no pueden moverse de su lugar dice Zalanda dejame preguntarte en el caso de que esto siga sucediendo que sigan sucediendo los robos ¿qué alternativas tienen? ¿qué piensan hacer? si siguen sucediendo los robos ¿qué piensan hacer? mira nosotros ya estamos ya vieron la unión que tenemos entre los vecinos es salir a repeler a los delincuentes nosotros mismos con nuestras propias armas no que tengamos en casa como hizo Claudio porque hoy todos somos Claudio es así hoy todos somos Claudio porque nos me pudo haber pasado o a mí nos pudo pasar a cualquiera entonces la única solución es armarnos y salir a defendernos ya que la policía o sea los que se tienen que ocupar no se ocupan ya vieron la unión que hay acá así somos los vecinos tenemos una alarma vecinal que cuando suena salimos todos a matar al delincuente al que sea salimos a matar es así es terrible de igual manera por más terrible que es la situación claramente no es lo que hay que hacer digo acá lo que tendría que haber es una seguridad y una garantía para toda esta gente que está pidiendo seguridad y que ya no sabe de qué manera digamos tienen alarma vecinal pero no somos nosotros los que tenemos que salir a impartir justicia con un arma sin duda y estoy absolutamente de acuerdo pero no nos queda otra pero es una locura es una locura que May queremos que alguien nos dé respuesta escucha la alarma como suena esa alarma suena y todos los vecinos salimos a la calle armados si es una locura no puede ser una locura esta es la alarma vecinal que está sonando en este momento te cuento que siguen apareciendo los vecinos que se van a esta vecina no pueden salir a la calle armados es un delirio que termina mal que se termina armando una guerra entre ellos y nosotros es que se termina matando entre ellos porque esto es lo que sucede no solo terminan como protagonistas en la noticia de hoy que más allá de que haya sido un defensa propio y tal termina matando dos personas sino que es muy probable de las armas las carga el diablo que algún día el tiro vaya a otro vecino si si y no es lo que nos corresponde a nosotros nos corresponde a otras personas a la intentenda en este caso y a toda la gente de darles la seguridad que nos merecemos todos los vecinos May gracias obviamente volvemos con vos en un ratito para cualquier novedad y agradecerle a los vecinos por acercarse aquí nos quedamos gracias May un beso grande cuídate es tremendo bueno hay que ver cuál es la situación de Claudio porque en este momento hablando mal y pronto está hasta la mano hay que ver cómo avanza la investigación que está llevando el fiscal y él va a tener que probar que actúa en legítima defensa realmente estamos hablando de gente con muchos antecedentes y estamos hablando de un lugar en donde no están cuidando a los vecinos claro el tema es que si todo eso en el momento en el que analicen la situación de Claudio va a ser a favor o en contra si es un atenuante o no porque lamentablemente también sabemos que cuando analicen la situación digamos no van a estar pensando ah bueno el vecino estaba sobre un acto de estrés estaba cansado claro bueno vamos a obviamente estamos al tanto y esperando a ver si hay alguna novedad del caso vamos a cambiar de tema vamos a ir con el doctor Pizzi es epidemiólogo amigo de la casa porque se registró una nueva muerte por esta variante del Reino Unido acá en Argentina en la ciudad en Córdoba la primera muerte por la variante del Reino Unido pero atención que hay más casos con la variante del Reino Unido y con la variante de Manaos también si a ver porque la situación es que esta persona llega de viaje y no se aísla correctamente es una persona que fue a Suiza que hace escala en San Pablo que tiene un PCR negativo sabemos que a pesar del PCR negativo cuando uno se va de viaje tiene que volver y aislarse él no se aíslo y termina contagiando si no me equivoco a ocho contactos cercanos de él familia amigos con la variante de Manaos con la variante P1 que sabemos que es mucho más contagiosa y grave sigue sorprendiendo la falta de responsabilidad también más allá de obviamente pobre hombre pero digo esta situación de impunidad con la que uno carga de venida no les importa porque además la principal problemática que tiene hoy el mundo por supuesto el acceso a las vacunas pero después son las nuevas variantes porque por ejemplo la cepa de Manaos reinfecta a aquellos que ya tenían bueno tal vez es hora de que vayan tomando acá alguna medida concreta respecto de las fronteras más allá de que nos enojemos con este hombre bueno es que en realidad la medida de los 7 días de laimiento está vigente pero la gente no se está respetando bueno pero a ver que tenemos tenemos al doctor Pisi ¿cómo le va doctor? gracias por la comunicación como siempre hola Maju ¿qué tal? buenas tardes estaba prestando atención a la nota anterior y realmente son otra epidemia más la epidemia de la inseguridad y la epidemia que estamos viviendo de la protección te voy a sí vos sabés que te cuento qué sucedió un matrimonio que viene de México se contamina con la cepa británica él 59 años se interna muere ella todavía está recuperándose pero evidentemente contaminaron a cuatro personas y por otro lado alguien que viene de Brasil viene con la cepa de Manaos y ya perfectamente se secuencia se clasifica y ya contaminaron a nueve personas o sea que ¿qué quiere decir esto? que si en una provincia mediterránea ya empieza a circular corriente ya nos dijo y nos avisó de que tiene casos o sea debe estar ya en hospital esto seguro y en provincia de Buenos Aires debe estar no hay ninguna duda o sea vamos a tener que estrenar todos los recaudos claro lo que pasa es que es como una película que ya vimos esto digo hace un año atrás veíamos el lamentable caso de lo que pasó en Moreno de este chico que viene de viaje la fiesta de 15 se muere su abuelo contagia un montón de gente digo lo increíble es que ya lo vivimos y parece que no hemos aprendido nada con tantas muertes a nivel mundial y con tantas pérdidas que se sufren día a día entonces resulta increíble sin echar culpa sin señalar ni nada digo pero cuanto menos es llamativo la falta de responsabilidad con la que venimos digo porque este hombre contagia a estas 8 y estas 8 no sabemos cuál es el contacto que ellas tienen digamos lo vimos lo venimos viendo hace un año esto bueno pero la gente que vino los 100 alumnos esos que fueron de viaje de estudio a Cancún siguen contaminados con laboratorio falso cada uno va a su familia entonces así se empieza a difuminar el virus pero quiero contarte algo no es tan difícil de entender la evaluación pero seguro seguro que sí mira nosotros pedimos siempre a todas las provincias grandes que nos digan si se usa o no se usa el barbijo tapabocas los informes son los tengo acá en planilla hace 15 días debajo de la nariz hace 8 días debajo de la pera o sea la mandita y hoy un porcentaje enorme sin barbijo vos sabés que han tenido que poner dependientes en cadenas grandes comerciales en la puerta para que les diga que sin barbijo no se entra si en un montón de lugares no es el caso por ejemplo al cartel bueno entonces estamos comprometidos estamos muy comprometidos Hugo cuando hablamos de una nueva cepa ¿qué estamos diciendo de manera concreta y de manera directa para la gente que nos está viendo del otro lado? que nos contagia más que la vacuna no sirve para esta cepa que hay otro cuidado que hay que tener que es más peligroso en el momento que estás infectado que si ya tuviste otra cepa esta cepa te contagia como si nunca hubieras tenido nada y el anticuerpo no sirve ¿qué significa una nueva cepa? bueno mira el virus quiere seguir persistiendo José María quiere seguir viviendo entonces él va cambiando de antifaz y mientras más le permita a vos contaminar él se divide rápidamente y proficuamente y muta entonces va cambiando y esos cambios que va haciendo no son para para bien como ha sucedido en otras epidemias que se va haciendo cada vez más flojo más débil más inerme al contrario ahora está más contagioso y más letal bueno ahora atención a lo que se viene atención doctor a lo que se viene porque podemos ver la foto ya no de lo que está pasando en Europa de lo que está pasando en nuestros países limítrofes tenemos una placa para pasar muy rápidamente Brasil en llamas Maju ya se habla del genocidio de Bolsonaro intentó el presidente de Brasil hacer una cadena nacional cuatro minutos la calle explotaba de manifestaciones la capacidad sanitaria al 90% en muchísimos de los distritos de los estados de Brasil en un día pico con 3.251 muertes ¿qué es lo que está pasando en Paraguay? se viene cuarentena total en varios puntos de Paraguay casi 2.000 casos el día lunes atención Paraguay viene bajísima la vacunación en Paraguay 14.000 personas vacunadas nada más en Paraguay qué problema con la vacunación en todos lados bueno podemos hablar si querés un poco de cómo viene la vacunación Chile Chile que viene mejor en cuanto a vacunación Chile tiene casi 6 millones de personas con la primera dosis aplicada es un 30% de la población y sin embargo también Chile la está pasando muy mal no llegan no llegan no llegan a ser efectivas no llegan a lograr la inmunidad de rebaño y se viene una cuarentena para el 70% de los habitantes en Chile de muchas de las principales ciudades porque subió el 36% la cantidad de casos en las últimas dos semanas y Uruguay país vecino que a veces también escuchamos que no está tan mal bueno está mal Uruguay se terminaron las clases presenciales en Uruguay pero también de vacunación sin embargo pero Chile es el tercer país del mundo que más vacunó han vacunado un 10% en Uruguay vacunaron 376 mil personas de 3 millones y medio de habitantes pero de pacientes de riesgo pero de todas formas no logran esa inmunidad de rebaño cierran los colegios cierran las oficinas públicas hasta el 12 de abril los bares la nocturnidad se termina a las 12 de la noche y se pueden venir nuevas medidas en Uruguay así que todos los países limítrofes están muy complicados bueno hay que estar atentos ahora doctor ¿qué es lo que cree que puede pasar acá o qué deberían hacer acá? ¿qué deberíamos? bueno nosotros en el comité de expertos dijimos que había que cerrar controlar fronteras ser muy minuciosos con los vuelos ida y vuelta en todos los aeropuertos que se paguen que se paguen los PCR y si es necesario hacer como en Europa el aislamiento volver de nuevo que se paguen los hoteles eso quedó descartado el día de hoy la ministra de salud dijo que no que eso no va a suceder sí que se paguen los PCR de ninguna manera el aislamiento en los hoteles y hoy surgió una duda aclaremos porque se evaluó la posibilidad parecía cuando habló Carla Bisotti que se evaluaba restringir no un confinamiento pero sí restringir la circulación en determinados horarios y desde el gobierno salieron a desmentir que no se está evaluando ni ningún confinamiento ni la restricción de circulación de la población al menos por el momento ¿y el tema de las fronteras? el tema de las fronteras sí se vienen medidas en algún momento van a tener que ya se tomaron medidas ya se redujo la cantidad de vuelos se retomó cierta frecuencia reducida no se siguen viniendo de afuera y no hay ninguna exigencia de nada ¿qué va a pasar entre las provincias? todos tenemos un conocido que ha venido de viaje que no le han ni preguntado ni el nombre ¿qué va a pasar entre las provincias? porque recién decía que en Corrientes hay nuevas cepas en la provincia de Córdoba ¿en algún momento se pensó en cerrar las fronteras? esa autonomía de cada provincia claro, bueno pero ¿qué? se pensó hacer como el año pasado ¿te acordás Meki? que de pronto no podías transcurrir de un límite al otro pero evidentemente hay mira cuando la gente se reúne te lo explico esto para que lo puedan entender están los infectólogos los epidemiólogos y está el sociólogo el político entonces empiezan el que hace economía entonces empiezan a evaluar a sorprender situaciones se quieren defender cosas pero cuando vos tenés una situación de este tipo yo creo que hay que tener decisiones heroicas claro vamos a tener problemas y de pronto empiezan a transcurrir estas cepas no les quepa la menor duda no es casualidad que todo alrededor nuestro está incendiado ¿quién iba a pensar de Chile? ¿quién le iba a pensar eso de Chile? ya sabemos que Brasil y Paraguay es un desastre pero ¿quién iba a pensar de Uruguay? se olvidaron de hablar de Bolivia los médicos bolivianos donde hay muchos alumnos nuestros dicen vivimos la edad media ese es el comentario una locura una locura doctor gracias por la comunicación un placer como siempre escucharlo gracias chao querida el gusto de verte un saludo cariñoso para todos al gran director de teatro gracias gracias doc gracias bueno habrá que seguir esperando yo siento que todo el tiempo estoy viendo una película repetida no es increíble que nadie le importe nada no hay responsabilidad individual esa vez es peor ese es el tema esa vez funciona individual yo lo que me pregunto es digo hay un montón de cosas que hay que hacer ¿qué pasa cuando eso no se hace? no hay multas acá en el Reino Unido por ejemplo hoy establecieron multas de 5.000 libras que son 6.900 dólares para la gente que va al extranjero que viaja al extranjero y no lo declara 200 dólares si no lo pusiste en el papelito 6.900 dólares si te fuiste a otro país de vacaciones y volviste a Inglaterra pero el tema también hay un tema político porque vos podés cobrar multas si no hay un seguimiento y no sabes si la persona se quedó haciendo digamos se guardó no se guardó declaró no da el claro pero ya no hay seguimiento allá vos estás viniendo de vacaciones de España y querés entrar al Reino Unido eso es a partir de hoy a partir de lunes que viene ningún seguimiento cambiamos de tema vamos a ir con el tema de Diego vamos a ir al móvil porque Diego sufre amenazas y agresiones por parte de su ex pareja y también su pareja actual Marina ahí estamos viendo unas imágenes de como la ex mujer en este caso le rompe el auto a Palazos no es la primera vez que lo hace además hay varias denuncias ella tiene una perimetral pero bueno lo cierto es que no para esta mujer de agredir a a Diego y a su pareja vamos a hablar con ellos para ver cuál es la situación salí hola hola Diego hola Marina ¿cómo están? gracias por la comunicación hola gracias buenas tardes no sé quién quiere empezar a hablar bueno Diego porque es tu ex pareja y Marina en consecuencia está sufriendo las agresiones de esta mujer ¿cómo empieza esta situación y hace cuánto que están viviendo esta situación? y esto empieza de que yo me puse en pareja con Marina ¿qué hace cuánto? fue una separación como cualquier otra hace de noviembre de noviembre del año pasado ajá y Diego ¿ustedes tienen un hijo? ¿con tu ex mujer tienen un hijo? con Analia sí con mi ex mujer tengo una hija de 14 años ajá y la relación debido a toda esta separación no hablo no hablo nada porque no sé qué le dice la verdad que pero ella no quiere hablar con vos no hablo hace rato con ella no desde que se enteró que estoy en pareja no quiere saber nada conmigo no me quiere hablar nada claro ah bien o sea que la situación se complica muchísimo cuando aparece tu nueva mujer en tu vida digamos cuando aparece Marina todo se vuelve muy complejo claro cuando claro no sé le molestó que yo me puse en pareja no sé qué decir porque empezó todo mal desde el día que se enteraron que yo estoy en pareja y hasta ese momento ahí empezó la guerra literal que ellos me dijo Diego y hasta ese momento ¿cómo era tu relación con tu ex y cómo era tu relación con tu hija? hasta antes de que se hayan enterado lo demás era hasta antes era perfecto o sea era una relación normal de padre e hija se quedaba a dormir en casa casi todos los fines de semana era normal una separación normal y sí pero ¿cómo te llevabas con tu ex mujer? había habido problemas ella ya había manifestado esta no sé este accionar medio violento por decirlo de alguna manera ¿no? o destructivo o tóxico no sé nunca nunca jamás yo cuando cuando estuve separado la verdad que no nunca me imaginé que iba a pasar esto yo estaba tranquilo era una separación normal o sea ella hacía su vida yo hacía la mía teníamos una hija de por medio y vivíamos bien o sea me hacía cargo del tema de la mantención me hago cargo de la mantención de mi hija cada vez que quería venir a mi casa venía ahora Diego la situación es compleja también porque Marina también tiene problemas para moverse con su hija llevarla al jardín digamos no son solo las agresiones y la rotura del auto que es lo que vemos en el video sino que hay una diaria que ustedes no pueden hacer un peligro claro ¿cuál es tu situación Marina? ¿cuál es la situación de Marina? la situación es mía que yo estoy presa en mi domicilio por eso lo he hecho que esta persona me sigue en los pasos porque no es que o sea que está tranquila no sé qué es lo que tiene contra mí yo no busco venganza no busco problema a nadie o sea él se me cruzó en mi camino se enamoró yo quiero mi felicidad o sea sí me enamoré me enamoré y estoy enamorada pero o sea ella es como que no sé qué es lo que busca qué es lo que pretende o sea me agarraron en patota me arruinaron literalmente me arruinaron ¿entendés? ¿cómo que te agarraron? ella es mamá yo soy joven ¿qué es que te agarraron en patota Marina? ¿quiénes eran ellos? me agarraron o sea además de la ex de tu marido ¿quién más? ahí estamos viendo las imágenes claro ella es ella y la hija y la hermana ¿entendés? o sea ahí se ve en el video cuando fue que me que me sí se ve clarísimo me dejaron me dejaron pelada literalmente me dejaron pelada me dejaron hematomas en el cuerpo yo estaba en el hospital internada o sea me mandaron al hospital ¿qué motivo? ¿con qué razón? y en ese momento que te pegaban ¿qué te decían ellos? o sea ¿qué expresaban? me decían vas a hacer un ameno vas a hacer un ameno en el mundo yo no voy a parar hasta matarte no voy a parar no voy a parar no vas a vivir no te voy a dejar en paz hija de puta me insultaban totalmente de rebajarme como persona siendo ella una mujer siendo ella madre Marina y que me digan voy a hacer un ameno en el mundo no tiene razón de lo que dice ¿entendés? y a mí me duele porque yo tengo una hija ¿entendés? estoy presa en mi casa cuando ella yo tengo o sea tengo miedo de mi persona de mi físico ¿entendés? ¿qué es lo que busca? ¿qué es lo que pretende? ¿qué es lo que quiere? ¿entendés? yo no puedo salir a la calle tengo que llevar a mi hija al colegio tengo mi hijo varón él recibe amenazas por Facebook o sea no puedo más yo necesito que hagan algo que alguien me ayude si alguien me está viendo que alguien me ayude que me dé una solución en todo esto ¿entendés? no puedo vivir no estoy tranquila no puedo hacer mi vida estoy en mi casa encerrada es algo es algo muy loco lo que estoy viviendo sabiendo que yo yo no molesto a nadie mi vecino me conoce mi familia mis amigas me conocen la clase de persona que soy ¿entendés? ¿por qué a mí? ¿por qué a mi vida? ¿por qué a mis hijos? ¿por qué a él? si a él no le hace nada nadie busca conflicto de nada estoy el tiempo siguiéndose los pasos insultándote marcándote o sea no es vida no es vida por favor yo necesito que me ayuden que él me esté escuchando y que me ayuden porque son ellas ellas las que me están agrediendo a mí ¿entendés? ella ella está muy despechada no se ama como mujer no sé qué es lo que quiere amarte respetarte quererte un poquito o sea ¿qué es lo que querés Analia? ¿qué es lo que querés? así no, no yo no te busco problema no te hago nada ¿entendés? Marina está viviendo es muy doloroso a mí me me estoy viviendo un calvario es un calvario para mí es un calvario vivir así yo no puedo vivir así me estoy enflaqueciendo me pongo enloquecida tengo que calmarme porque tengo dos hijos ¿entendés? mi hija me pregunta mami ¿qué te pasa? mami ¿por qué llorás? es como que todo el tiempo estoy con los nervios así para arriba y no yo necesito una seguridad quiero ser feliz quiero ser feliz merezco ser feliz pero obviamente es el que pasó en mi camino y es una re persona claro que mereces ser feliz no fue para ella y bueno lamentablemente no lo cuidó como persona ¿entendés? Marina hoy por hoy ya hace cinco meses que estoy con él además estás en todo tu derecho no tenés que dar explicaciones a nadie lo que necesitas es poder tener una vida tranquila exactamente es así es así pero sea amarte mujer amarte quererte es el que mi mamá me duele que me diga una menos en el mundo o sea siendo mujer ¿entendés? siendo mujer soy mujer soy madre o sea no tiene ni cinco los cinco sentidos puestos en la cabeza esa mujer la verdad que no sé qué es lo que quiere Marina yo no busco venganza no quiero nada yo quiero protección hacia mi familia vos estás viviendo estás viviendo un infierno y como decías recién mereces es un infierno exactamente 100% ser feliz te enamoraste de un hombre donde apareció una mujer con unos celos evidentemente tremendos vos en algún momento tuviste relación con la hija de ellos dos que haya despertado esos celos que ella te haya querido que no sé te planteaste por dónde puede haber pasado toda esta locura de conocer a la maitena sí la conozco pero de hecho no o sea con lo que me hicieron a mí de empatotearme de pegarme de la manera de cómo me pegaron de tan cizañamente que se cizañaron hacia mí o sea no no le encuentro el motivo no le encuentro la razón del por qué si yo no voy y ando caminando no ando divulgando diciendo ah sí no nada nada o sea yo lo que quiero es mi felicidad quiero estar tranquila maría ¿cuántas denuncias lograste realizar? ¿cuántas denuncias lograste realizar? tiene seis denuncias seis denuncias por agresiones físicas hacia vos las seis tiene seis denuncias tiene dos en en Bellavista dos en San Miguel dos en Morón una en Moreno ah está llena de denuncias perimetral vigente además tiene una perimetral que todo el tiempo rompe con la perimetral vigente la última la última que tuvo que le hicimos fue por agresiones que le pegó a Marina y bueno y con la perimetral vigente la llevaron detenida fue a la comisaría de paseo porque estuvo un rato y después la alargaron y el auto y el auto me lo destrozó el auto está destrozado una locura una locura donde la verdad que no sé no sé qué quiso una locura lo que están viviendo no sé qué quiere qué pretende porque yo yo me hago cargo del tema de la mantención de todo pero no sé qué quiere pedimos un poco de protección de la policía o no sé al juzgado que esté a cargo de esto que nos ayude que le dé un freno a esto que le dé un freno nada más sí, sí porque además es un peligro porque va por todo no la frena nadie y es tremendamente peligroso lo que están viviendo Marina con sus hijos es una locura Marina Diego queremos tener una vida normal tranquila tal cual como se merece todo el mundo sin duda no le han hecho mal a nadie Marina Diego estaremos con ustedes nuevamente obviamente para saber qué novedades tienen del caso ojalá que puedan empezar a tener la vida que se merecen les mando un beso grande muchas gracias por estar con nosotros gracias Rosano muchísimas gracias por escucharnos gracias un beso enorme buenas tardes que tenga igualmente hasta luego gracias me encantó una capa ay perdón una novedad mundial contra piojos cilindres de efectos instantáneos zona libre la única loción para chicos de 2 a 12 años conforma Capil un revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente no atacando los piojos sino ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación mira zona libre no tiene olor no arde no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras y como no necesitas peine fino es rápido y tus chicos no sufren zona libre instantáneo es seguro y 100% efectivo y es el único que rinde realmente hasta dos veces ahora también encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay o en la tienda online formulaptienda.com.ar Majo de mi corazón gracias Paulilla de mi vida me ahogué perdón solo hay un antitranspirante que puede con estas temperaturas Rexona Clinical ofrece la máxima eficacia antitranspirante incluso en días de calor extremo te lo pones antes de salir y dura todo el día con una sola aplicación prueba el nuevo Rexona Clinical protección como nunca antes mira Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol en situaciones de calor extremo libre de transpiración y mal olor nuevo Rexona Clinical en aerosol Rexona no nunca jamás en ninguna ocasión te abandona Rexona nunca jamás en ninguna ocasión me encanta quiero decir que se lo puso siempre me encanta me encanta bueno vamos a cambiar de tema vamos a hablar con con Estefanía Berardi Estefanía una amiga de la casa además contó que cuando era jovencita más joven aún porque sigue siéndolo estaba buscando trabajo y engañada cayó a un lugar que cuando llegó se dio cuenta que era un prostíbulo y bueno por suerte pudo escapar ahí ella fue por un anuncio o le dijeron que buscaban bailarinas vamos a hablar con Estefanía para ver cuál fue la situación hola Estefi gracias por estar con nosotros ¿cómo estás? hola 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 a todos ¿cómo andan? bien ¿y tú? bueno muy bien gracias por darle visibilidad a estos temas no pensé que iba a tener tanta repercusión en realidad lo conté como una anécdota un mal recuerdo una mala anécdota te podría decir pero no pensé que iba a tener tanta repercusión y la cantidad de chicas que me mandan mensajes contándome casos parecidos es que eso te iba a decir Estefanía lamentablemente muchas mujeres pasan por estas situaciones ahora ¿qué es lo que te lleva a vos a contar? digo ¿lo tenías presente y en algún momento tomaste el valor de contarlo? ¿cómo dijiste bueno voy a contar mi experiencia para que otras chicas estén atentas también? lo tenía cero presente lo que me pasó en realidad es que estaba viendo la serie del aliexpósito que habla sobre la trata y me empezó a parecer un horror lo que veía y me empecé a pensar seguramente estas cosas siguen para su Instagram siempre muestra la mejor foto o donde mejor sale y dije si yo viví momentos que fueron horribles con vos porque creo que le puede pasar a muchas chicas digo estás mirando una miniserie que para la gente que no lo sabe es una miniserie que es tendencia en este momento que se llama Sky Rojo con Lali el espósito de protagonista en donde la trata de mujeres está tocada por decirlo de alguna manera por primera vez desde un lugar de entretenimiento digamos al igual que en la casa de papel tocan la delincuencia lo que te quería preguntar es cuando vos viste esa serie digamos lo que te pasó es que vos te identificaste en ese plano de esas mujeres que son parte de una red de trata o te diste cuenta cuán cerca puede estar la red de trata y uno no se da cuenta porque la tiene ahí nomás claro si zafó justo claro si también eso José lo que estás diciendo de que le puede pasar a cualquiera claro de que es muy peligroso y de que hay que estar muy atento en lo sutil porque en un momento de la serie Gina que es una chica del personaje y parece que me pagaron para vender la serie pero la verdad que no pero ¿cómo te diste cuenta? ¿cuándo se te prendió la alarma? digamos cuando entraste a un lugar cuando viste algo extraño con la respuesta de la persona que te llamó para contratarte empecé a ver pequeñas señales donde yo no entendía dónde estaba y en un momento empecé a atar caos y me di cuenta la primera señal que observé cuando yo entro que me abre la puerta una mujer muy anciana muy mayor eso me llamó la atención le dije que venía a hablar con este tipo me hizo sentarme a esperar y mientras yo esperaba ahí empecé a observar lo primero que observé es la decoración del techo que tenía unas telarañas como de cotillón pegadas señora y te esperaba alguien más digo ¿pudiste ver a alguien más? ¿pudiste ver a otras chicas? sí ahí es donde me empiezo a dar cuenta se abre una puerta enfrente mío y sale una rumilla envuelta en un toallón con un rodete en la cabeza como que salía de darse una ducha claro claramente que a vos te convocaban como bailarina ¿qué decía? ¿qué estaban buscando? digo porque esto le puede servir a otras chicas para estar alerta ¿no? exacto era muy corto y conciso decía se buscan bailarinas para shows y un número de teléfono y nada más claro y yo dije bailarinas en Mar del Plata yo bailo danza clásica desde que tengo ocho años y ahí no hay un campo laboral en Mar del Plata bueno mientras lo recuperamos es interesante más allá de esto hay que estar atenta es interesante el testimonio de Estefanía porque pudo zafar de una situación que mundialmente hoy involucra a 21 millones de personas la trata es la esclavitud moderna la esclavitud actual tiene que ver con la trata Argentina es país de origen tránsito y destino de trata de personas involucra por supuesto a las argentinas y también a inmigrantes de países limítrofes y las mafias que captan a las mujeres buscan un perfil en particular prometen cosas vinculadas a lo laboral y no te dejan salir de ahí sobre todo a mujeres necesitadas absolutamente una locura bueno un beso para Estefanía que no podemos retomar la comunicación pero bueno es importante para que se abra debate bueno por eso la la habíamos llamado así que un beso Estefi beso enorme bueno nos vamos a ir a nuestra doc a otra amiga de la casa a la doctora Estela Mariscuevas ¿cómo le va doc? gracias gracias por estar con nosotras hola Maju muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo tu elenco gracias viste que lindos compañeros doc se viene la época de las alergias de los refrios ¿qué hacemos para que esto no confunda con síntoma covid? estamos mira hoy por hoy ya el que se sabe el que se sabe alérgico ya prevé que estamos con el mal del otoño que es la rinitis alérgica y que corresponde a todos los alergenos intradomiciliarios o sea los sácaros el polvo de casa y también si hay mascotas puede aparecer el bloqueo nasal la crisis de estornudo que es también la agüita por la nariz y muchas veces también puede aparecer un picor en la nariz y en los ojos el que se sabe alérgico no tiene ni que sospechar sino es una crisis de alergia y como estamos atravesando por la astenia primaveral ¿te acordás que hablábamos en un momento de la astenia primaveral? ahora estamos con la astenia otoñal el día corto es porque que oscurece más tarde perdón amanece más tarde y oscurece más temprano entonces la energía solar es más débil y eso hace que estemos un poco más fatigados asténicos y el sistema inmunológico puede tener sufrir algún trastorno también algún trastorno metabólico algo hormonal también hasta que la variabilidad meteorológica se estabilice y empiece el invierno y empiece ya prácticamente las enfermedades estacionales el año pasado tuvimos la suerte de que no hubo circulación viral yo te hablé de los síntomas de la rinitis alérgica el paciente que es alérgico se sabe alérgico porque tiene un padre una madre alguien que es alérgico y aparte colabora también el medio ambiente el estilo de vida si la gente dentro de la casa alguien fuma de hecho la organización mundial de la salud habla de que hay cerca de 500 600 millones de personas en el mundo que somos alérgicas Estela ¿qué pasa con las personas que no somos alérgicas pero que a veces cuando empiezan los fríos quizás nos resfriamos nos congestionamos quizás alguna angina ¿cómo hacemos ahí para no preocuparnos excesivamente y pensar que es COVID? Te hizo paz la rinitis alérgica es una afección el refrío y la gripe se tratan de infecciones producidas también por virus la diferencia está en que el refrío es producida por el rinovirus y te puede dar una febrícula que no es la que da el coronavirus el coronavirus da fiebre te va a dar bloqueo nasal te va a dar rinorrea agüita por la nariz un ligero cansancio falta de olfato porque la nariz está obstruida y algo de cansancio y ojos vidriosos es muy parecido a COVID que a lo largo de 7 días eso se pura con antibióticos o sin antibióticos con esto que quiero decir que es algo viral que no necesita antibióticos sino solamente un tratamiento sintomático Estela ¿hay alguna manera de prevenir la alergia? ¿podemos cuidarnos de alguna forma? vos sabés que el que es alérgico es alérgico como dije por la cata genética pero generalmente los alérgicos ya nos preparamos en esta fecha ya sabemos que vamos a transitar por estos cuadros entonces generalmente vienen a la consulta y casualmente lo escuchaba Maju hablando de la vitamina C el paciente se prepara con mucha vitamina C y nosotros tenemos unos terapéuticos gigantes contamos con antistamitos con corticoitópicos lo que no hay que hacer es automedicarse con respecto por ejemplo decías que los sácaros tienen que ver con la alergia también hacer limpieza por ejemplo especial de alfombras no sé ventilar los ambientes hay algo sacar los peluches claro por ejemplo lavar los peluches está buenísima lo que están diciendo chicas lo que nosotros pedimos es ya puedes sacar las alfombras y poner el piso flotante limpiar todo con trapos húmedos sacar los desodorantes odrizantes comerios humo del cigarrillo ventilar pero ventilar varias veces en el día pero poco tiempo y un ácaro es un artrópodo muy difícil de erradicar por eso cuando hay su caliente es importante abrir las botanas porque justamente los ácaros se encuentran en el polvo doméstico y también en la cama porque se alimentan de las camas de la piel por eso que la alergia cuando se introduce la cama o se empieza a mover para levantarse empieza con la dermatología les puedo compartir un consejo para sacar los ácaros de los colchones o sobre todo en las casas que están cerradas mucho tiempo bicarbonato de sodio se tira bicarbonato de sodio y luego se saca se barre de la cama y barre todos los ácaros si vos lo dejas suponete una semana hay gente que deja la casa cerrada no sé en el verano o la casa de los fines de semana bueno justamente esto barre todos los ácaros o si el gato o el perro te hizo un pichí ahí también mirá bien vos sabes que dentro de las medidas higiénicas lo que nosotros pedimos es para que la nariz nos irrite porque la nariz se está inflamada no usar desodorante sino usar vinaje o bicarbonato de sodio mirá bien un 10 Carla vamos Carla y me lo contó el marido de la señora Paulita mira quiero decirlo tengo el colchón lleno de bueno a estar atentos a ventilar las casas varias veces al día y no por mucho tiempo y bueno bienvenida a las alergias eh oh nosotros somos alérgicas horribles doc gracias un placer tenerte como siempre a ustedes fija beso grande a ustedes muchísimas gracias a vacunarse más allá del COVID también tal cual exactamente gracias doc un beso sí que se tenga muy buenas tardes muy amable igualmente gracias bueno doña Carla 24 de marzo 24 de marzo así es día de memoria verdad y justicia y hoy justamente lo que estamos compartiendo ahí que pueden ver en la pantalla es el flyer el volante el afiche de una campaña muy importante que se está lanzando por primera vez a nivel mundial es una campaña de difusión que es para recuperar a nietos y nietas en que estén viviendo en algún lugar del mundo que no sea Argentina bueno para esto vamos a ir viendo las distintas placas quienes lo están haciendo lo está haciendo Cancillería conjuntamente con Abuelas de Plaza de Mayo y el Conadi también son quienes lo están haciendo con el objetivo como les decía antes justamente de encontrar a aquellos hijos o hijas de detenides y desaparecides que por el motivo que sea estén radicados en este momento en el exterior incluso en el afiche ese que veíamos decía si tenés dudas sobre tu identidad y naciste entre los años 74 y 83 invitan a acercarse y justamente bueno esto mismo que estamos viendo ahora en la pantalla para eso también van a tener que capacitar a su personal a toda la gente que trabaje dependiente del Ministerio del Exterior o que tenga puestos argentinos en trabajo en el extranjero para que puedan colaborar también en estas búsquedas este afiche esta campaña que se va a lanzar a nivel global va a estar ya está traducido este afiche que veíamos hace un ratito nada más al español al inglés al francés al portugués al italiano y en muy poquito tiempo va a estar también en chino porque bueno nada por distintos motivos ya sea por tráfico de bebés o porque crecieron y se fueron del país hoy pueden estar viviendo en otro país así que ya sabes se llama Argentina te busca ayudanos a encontrarte genial gracias Carlita gracias gracias por estar de otro lado como todos los días gracias compañeros un placer nos encontramos mañana después de hay que ver y antes del notic chau hasta mañana chau 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 ¡Gracias!